¿Qué es la Tatarabuela de Ovejero? Que estaba muy triste, sin flores y bueno, resolvió hacer las dos coronas de la Virgen y del Señor. En ese momento tenía una casa quinta que queda acá muy cerca, era campo todo. Y empezó a traer flores de ahí, las amigas la ayudaban y bueno, hacían como podían. Y ella antes de morir tenía dos hijas mujeres y les hizo elegir a cada una con cuál se quedaba. Y mi bisabuela se quedó con la corona de la Virgen. Y así viene la tradición, que la hija mayor haga cargo de la corona. Y entonces ya mi abuela empezó a hacerla, después mi madre, después seguí yo. Y estamos ahora con mi hija, mi nieta, y tengo ya una bisnieta mujer. Entonces yo me imagino que esto va a seguir, si Dios quiere, cuando yo ya no esté. Es una emoción muy grande, muchos nervios, mucha responsabilidad. Y es una gracia que Dios nos ha dado y nos ha regalado que no todo el mundo la tiene. Ahora, todos los claveles son de personas que donan. Cada uno tendrá su justificativo, su promesa, su amor a Dios y a la Virgen. Así que tratamos de que todas ponerlas ahí. Las que sobran, las que se nos rompen, que se rompen muchas. Entonces le sacamos los pétalos, se las llevamos a la catedral. Y esa es la lluvia de pétalos cuando entran las imágenes. Bueno, y eso es lo que podría ser. ¿Qué siente usted cuando ve pasar la Virgen y está en la procesión y escucha? Mira qué linda que está, mira. Bueno, eso me pone orgullosa, porque uno el orgullo por ahí no lo pierde, ¿no? Pero sí, a mí, cuando entra, más emocionante es cuando entramos a la catedral. Está sola la catedral y entramos con la corona y está sola la Virgen. Y cuando la ponen, yo cuando era más joven me trepaba, me le ponía, estaba tete a tete con la Virgen. Dios mío, decía yo, pensaba que estoy con la Virgen mirándome a ella, me mira a mí. Pero ya, bueno, los años pasan y ya no puedo hacer eso, ya lo hace mi nieta. Porque hay que terminarla ya. Desgraciadamente ahí uno pierde mucho el tiempo. Entonces los términos de horario cada vez se nos acortan más, porque como es más larga la procesión, tenemos que estar a la una en punto ya. ¿Cuánto tiempo les lleva el armado a la corona? Tres días. Tres días porque tenemos que preparar la numeración de las flores para darle el movimiento que queremos. Más o menos, ¿cuántos claveles entran en la corona? Bueno, entrarían más, pero la iglesia no nos quiere dar más que 6.000 claveles. Porque todos, muchos se nos rompen y ellos no entienden eso o qué sé yo. Yo pienso que el año que viene nos podrán dar 500 más, porque todas las bolsas de pétalos que hemos llevado eran claveles. Más o menos, ¿cuántos claveles entran en la corona?